Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Florencia Defis. Me da mucho gusto que estén aquí. Estamos haciendo la continuación, bueno, no es la continuación, no es la parte dos, pero es parte de una serie que es sobre las relaciones de abuso o violencia. Aquí va a estar el link al video anterior sobre este tema. Véanlo, por favor. Y hoy vamos a hablar de qué pasa por la mente de una mujer que está en una relación de violencia. ¿Por qué no se va? ¿Por qué lo tolera? Como dije en el video anterior, este tipo de situaciones se da en todas las clases sociales, en todos los países, en todas las religiones. Esto no respeta color, edad, cultura, nada. Se da en todos los tipos de parejas, incluso en las parejas del mismo sexo. Ahora bien, ¿quiénes son más propensas a estar en este tipo de relación? Las estadísticas dicen que las mujeres de entre 16 y 24 años, lo cual si no estás en ese rango de edad está bien, pero también quienes no saben nada sobre la violencia doméstica y piensan a mí no me va a pasar. Y otro segmento que es muy propenso a que esto le pase son hijas de padres golpeadores, sea que el padre golpeaba a la mamá o a la niña. Crecen pensando que este es un comportamiento normal o aceptable, dado que lo vio en su casa desde que nació. Entonces estas son las personas más propensas a ser parte de una relación de maltrato. Ahora, repito, como dije en el video anterior, que ya les puse que aquí va a estar el link, el ciclo de la violencia es la luna de miel, cuando te conocen, te conquistan, te llenan de todo tipo de regalos, halagos de atenciones, caes enamoradísima. Normalmente son estos tipos que tus amigas te van a decir, wow, te sacaste la lotería, es el más detallista, el más lindo, el más quiero un hermano de él, etcétera. Son estos que hacen grandes actos como regalarte mil docenas de rosas, o algo muy caro, o mandarte tirar un letrero de un helicóptero. Este tipo de acciones así como muy exageradas, dependiendo del poder económico, también será la acción, porque como ya dije, puede ser a cualquier nivel, pero bueno, este es el perfil. Gente encantadora. Y después de esa fase de la luna de miel y de conquistarte, te aíslan de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo. Si trabajas, te piden que te salgas de trabajar, yo te voy a mantener, yo te voy a dar todo, no me gusta que te estén viendo otros hombres, no me gusta que te canses, no me gusta que te desgastes, y ya no vayas tanto con tus papás, yo prefiero que estés conmigo, no salgas con tus amigas porque son unas zorras, yo prefiero que estés conmigo, no hagas tal, y poco a poco, poco a poco, con mucho cariño, con muchos abrazos, con muchos te extraños, con muchos besos, te van aislando. Y una vez que estás aislada y te tienen completamente en sus manos, económica, emocional y socialmente, se empieza a crear la tensión. Empiezan las humillaciones en público, los celos a acusarte constantemente de que coqueteas con otros hombres, de que haces cosas que no son debidas, de que te pones ropa que no es adecuada para provocar, de que te maquillas de más porque eres una zorra, una golfa, una lo que sea, te culpan de todos los problemas de la relación, te van diciendo que eres inútil, que no vales nada, que nadie te va a querer, que sin ellos no eres nada, que te sacaron del hoyo, que te sacaron de pobre, que les debes la vida, que les debes todo. Los que golpean, porque la violencia no nada más es física, hay unos que lo único que hacen es verbal y emocionalmente, los que pegan después de golpearte o mientras te están golpeando, te dicen mira lo que me haces hacer, mira cómo me haces enojar, mira cómo me pones. O sea, es tu responsabilidad lo que ellos están haciendo, es tu responsabilidad que te estén golpeando, es tu responsabilidad que ellos no se controlen. Y lo peor es que acabas creyéndolo. Entonces pasa el ciclo, esta parte del ciclo de la violencia y viene el arrepentimiento. El perdóname no va a volver a pasar nunca jamás, yo te prometo que nunca te voy a volver a golpear así, voy a cambiar, voy a ir a terapia, voy a hacer lo que tú me digas, pero por favor no me dejes, yo te juro, yo te... Y algo muy alarmante es cuando la pareja, o sea la mujer, empieza en su mente a minimizar lo que pasó. Bueno, no fue para tanto, fue nada más una cachetada, fue nada más una patada, solo me empujó, solo me aventó, no le midió y me dio un empujoncito. No le midió, me quiso poner un susto cuando me puso las manos aquí y no midió y por eso me marcó las manos. No minimices lo que pasa, es muy grave. Un ataque físico o psicológico es muy grave, no hay que minimizarlo. Y si conoces a alguien que está en esta situación, ayúdale. No hay que minimizarlo porque algunas de estas cuestiones acaban en el hospital y desafortunadamente otras acaban en muerte. Al año en Estados Unidos mueren 500 mujeres a causa de la violencia doméstica y eso es lo reportado, como ya dije antes. 500 puede sonar a... no es tanto, es un poquito más de una al día. A mí me parece tristísimo, es muchísimo, es terrible que alguien que alguna vez te dijo te amo, te quiero, alguien con quien puedes haber tenido una familia, alguien con quien tienes ilusiones y sueños, acabe matándote a golpes, es aterrador. Una vez que el ciclo de la violencia ya se activó y ya sucedió una vez, cuando va a volver a suceder hay alertas como que rompen objetos que son muy preciados para ti. Puede ser una antigüedad de tu familia, algo que te costó mucho dinero y que a ti te gusta o algo que para ti tiene un valor sentimental. Como dije en el video anterior, golpean la mesa, la pared, hacen cosas para asustarte. Te empiezan otra vez a insultar, a levantar la voz. Si tienen hijos, te empiezan a amenazar con que te va a quitar a los hijos. Cuando si tú se te ocurre decirles que los vas a acusar, que vas a decirle a la gente lo que está pasando, que te vas a ir, te dicen nadie te va a creer, tú estás loca, todo el mundo lo sabe, que estás, que eres inestable, que todo el mundo sabe que eres una borracha, una drogadicta, una si tomas pastillas para dormir, eso, todo lo que sepan de ti, de tu pasado, cosas que tú les hayas dicho en la confianza de la intimidad, lo van a usar en tu contra para aterrarte emocionalmente y que tú no los dejes y sobre todo que no le digas a nadie lo que está pasando. Y cuando tienes hijos siempre la amenaza es, pues si te vas te voy a quitar a los niños, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ser infiel, yo te puedo golpear, yo puedo todo y yo te puedo quitar a los niños porque yo tengo el poder económico, porque efectivamente para cuando esto empieza normalmente ya tienen control de tus finanzas, tú ya no tienes trabajo, no hay nada a tu nombre, ves poco a tu familia o nada porque ya te alejó de ellos o ya te llevó a vivir a otro país o ya te llevó a vivir a otra ciudad o simplemente de alguna manera se las arregló para que ya no te hables con tu familia y ya no tengas esa red de apoyo. Los pensamientos de las mujeres que están en este tipo de relación son bueno, mi pareja no todo el tiempo es violento, se arrepiente y luego es bien lindo y yo sé que un día lo va a dejar de hacer porque me quiere mucho, se siente tan mal después de haberme maltratado, pobrecito, y realmente ella lo cree y en algún momento llega a creer que sí es su culpa, que ella sí hizo algo inapropiado que pareció coquetearle a otro hombre, que efectivamente su ropa es demasiado coqueta o su maquillaje o lo que sea que él le haya dicho que fue la razón por la que la golpeó, ella empieza a creer que es verdad. Por otro lado, tiene esta esperanza de que las cosas van a mejorar. Las cosas no mejoran. Este tipo de cuestiones normalmente empeoran y van de menos a más. Empieza con un grito, luego un empujón, una amenaza, un apretón y finalmente son golpes, patadas y como ya les dije y no me canso de repetir, hay gente que acaba muerta a causa de este tipo de cuestiones. No es cosa menor. Entiendo que la primera vez que pasa es muy confuso para la víctima y digo entiendo, lo entiendo intelectualmente, no emocionalmente y creen que va a ser un solo incidente y lo entiendo porque alguien que fue tan encantador, que te llenó de atenciones, que te enamoró como nadie nunca lo había hecho, tú no puedes creer que de repente se va a convertir permanentemente en monstruo, pero sí es así. No permanentemente porque tiene este ciclo en el que luna de miel, tensión, exploto. Luna de miel, tensión, exploto, etc. Bueno. Si tú estás pensando que es tu culpa, si ya te ha pasado cualquiera de estas cosas que digo, ha matado a tu mascota o le ha pegado, te ha roto tus cosas, le ha pegado a la mesa, a la pared, te grita, te humilla en público, cuenta tus intimidades a gente que no se las tiene que contar, publica en tus redes sociales como si fueras tú cosas humillantes o manda correos electrónicos desde tu cuenta a todos tus contactos quemándote con tus conocidos. Si te amenaza con que te va a quitar a tus hijos si te vas o con matarte, no es tu culpa. No es tu culpa. Esta situación no es vergonzosa, le puede pasar a cualquiera, va pasando tan lenta y tan confusamente que sí le puede pasar a cualquiera. Y finalmente el último pensamiento es tengo miedo a lo que pueda pasar si lo dejo. Porque efectivamente está comprobado para quienes juzgan a esas mujeres que no dejan a los hombres que golpean, está comprobado que justamente es cuando la mujer se va que hay más probabilidad de que la mate. Porque en ese momento el abusador ya no tiene nada que perder. Y cuando no la matan, que ese sería el peor escenario, hay veces que esta persona, la persona violenta, ya se volvió a casar o ya tiene otra pareja y aún así la sigue acechando, acosando por redes, por teléfono, físicamente, en su trabajo, en casa de su familia. Son mujeres que sí viven aterradas. Entonces, por favor, si conoces a alguien que está en esta situación, no le preguntes que por qué no nada más se va. No es tan sencillo. Hay toda una red como de, como una maraña, como una telaraña alrededor de estas situaciones que quienes estamos afuera definitivamente no podemos comprender, pero no es tan sencillo como agarra tus cosas y vete. Porque sí hay una cuestión difícil. Ayúdale mejor. Como dije en el video anterior, ¿cuál es la mejor forma de pararlos? Sí irte, pero antes de irte, díselo a todo el mundo, a toda la gente que conozcas, dile lo que está pasando. Que te ayuden a salirte de tu casa un ejército de gente, tu familia, tus amistades, el carnicero, la del súper, tu manicurista, a toda la gente que le puedas decir y pedir ayuda. Y sobre todo cuando te planees ir de ahí, mejor. Entre más expuesto y más reflector tenga encima el agresor, más difícil va a ser que haga otra cosa. Y por supuesto, una vez que te salgas de ahí, hay que reportarlo a la autoridad. Yo sé y lo he visto pasar en mi país, que a veces no te toman en serio, que se burlan, que luego lo detienen y sale a los cinco minutos y va y te golpea peor. Yo sé, sé que a veces es difícil creer en el sistema, pero entre menos reportes haya y entre menos cosas hagamos entre todos para frenar esto, más difícil va a ser que se frene. La violencia nunca es un recurso, no está bien y mucho menos de hombres a mujeres porque la fuerza de un hombre y la de una mujer no es comparable, a menos que sea una fisicoculturista y el hombre sea así, pero no es el caso. En general, un hombre tiene mucha más fuerza física que una mujer y no se vale. Y bueno, si la mujer es la que agrede, tampoco y también hay que reportarla y también hay que encerrarla y también tiene que recibir tratamiento. ¿Tiene solución esto? Sí. Y normalmente los hombres aceptan y piden ayuda una vez que la mujer se va. Mientras tú estés ahí aceptando, tolerando, justificando y culpándote, no va a pedir ayuda y no va a cambiar. Muchas gracias por haber visto este video. Repito que si conoces a alguien que esté en esta situación, ayúdale, dile a su familia, dile a quien le tengas que decir para que esta situación pare. ayudemos entre todos a que ya no haya más mujeres muertas por violencia doméstica de ningún tipo, pero la peor me parece esta. Si el video te pareció interesante, regálame por favor un like. Más adelante voy a hacer un video de qué pasa en la psique del agresor y por qué es así. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete aquí abajo. Estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Te mando un beso muy grande donde quiera que estés. Muchísimas gracias.